Bueno, pues aquí estamos para el análisis semanal y aprovechado después de un rato bicicleta. Hemos venido al Aguaero semanal. Pues nada, no miraba ya, bueno, sí lo miro, miro todas las semanas los datos. Pero vamos, que ya le estaba yo haciendo menos importancia. Pero claro, es que no paran, tío, de llegar noticias y venga, y rebrotes, y más rebrotes. Total, pues, hasta mañana desayunando, he cogido los datos y me he traído ahora la chuleta, como malo es, a ver si entiendo. Bueno, a nivel general, pues, es preocupante porque esta semana estamos creciendo al 2% y la mortalidad al 1%, eso a nivel general, y curaciones al 4 y pico. Entonces, claro, esto no lo dice nadie, pero yo esta es la primera vez que he visto que hay una reducción de casos activos, a nivel general. Concretamente en esta semana hay 87.463 menos casos activos, ¿no?, en el mundo entero. Y, bueno, y está creciendo, pues, por eso, por sus principales clientes ahora, Brasil, la India, México, Perú, Centroamérica, África, Sudáfrica, Sudáfrica. En África antes era Egipto la primera y ahora África ya la supera, tiene 3.000 y pico muertos. Bueno, bueno, en infectados, quien más crece en porcentaje es Argentina, un 5%, después, creo que Rusia, 4,15, Venezuela, 5,76, Guatemala, 5,37, Sudáfrica, 7%, es la que más ha crecido esta semana, y en mortalidad un 5%, Sudáfrica sí es bastante preocupante. Si es verdad, bueno, vamos a hablar de España. Si es verdad que los datos son buenos, o sea, ya no vamos a decir si la cifra de muertos es la que es, si no se han tenido en cuenta, si se han tenido, yo voy a los crecimientos que se están dando en este último mes o mes y medio. No, que, bueno, por ejemplo, esta semana se está creciendo al 0,19. Si hay 61.000 casos activos en España y mortalidad 0,01, o sea, no sé los que, no me queda con la cifra, pero me parece que son 38, pero me parece que son 38, o sea, no han muerto uno al día, dos en toda España. y con su imagino que ellos para que lo tengan en cuenta es con pcr positivo pero bueno ahora mismo no hay alarma de haber si hay muchos rebrotes y muchos focos pero no hay o sea no está el ritmo de mortalidad que es que teníamos que aquello era una de vaca si se infectan mucho o sea teniendo en cuenta analizando los datos yo llegué a la conclusión de que si cada vez hay más rebrotes en muchos países que parecía que lo tenían controlado no se están infectando mucho pero realmente la mortalidad no es tan alta como antes iban a con pasado pero ahora no ahora porque por ejemplo marruecos marruecos lo ha tenido todo siempre controlado pero ahora lleva dos o tres semanas creciendo al 2% al 4% de infectados sin embargo los muertos al 0,5 o sea muertos tenían hace un mes 220 y ahora me parece que tienen 228 o sea que en un mes han muerto 8 no entonces claro en Japón por ejemplo que lo tenía totalmente controlado y lo tiene puesto que muertos son 0,07 se han curado el 664 por ciento pero si hay 136 por ciento de infectados eeuu lo mismo el 2 de 23 la mortalidad no es el número absoluto es muy alta 6 130 mil muertos pero en porcentaje 0 58 pero que no es que si fuera un porcentaje europeo vamos ya sería el acabo se puede decir entonces qué qué puede ser debido a qué crezcan los infectados porque se testa más gente puede ser y frito macho salía a las seis con toda la calor pero bueno la cosa es Andalucía por ejemplo Andalucía Málaga al 3% Almería al 3 también Granada al 2 está habiendo rebrotillo hay 1.107 casos activos por ejemplo Huelva tiene 8 Sevilla 8 Cádiz 46 Málaga 689 digo en casos activos no en que le hayan diagnosticado positivo y bueno o esté en el hospital que no es el caso porque no han aumentado mucho o en Málaga si hay 689 casos activos Cádiz perdón Córdoba 8 Jaén 51 Granada 244 y Almería 53 luego en cuanto a a disminución de casos activos todos están disminuyendo estos son los que tienen pero han disminuido en esta semana 125 Huelva 886 Sevilla 747 Cádiz 843 Málaga Córdoba 224 Jaén 381 Granada 21 y Almería 124 tengo que decir aquí que si es verdad que tenía razón María José del grupo de amigos que cuando yo estuve indagando porque no me cuadraba lo de la UCI que ella dijo pues eso tiene que ser el acumulado y efectivamente el acumulado por tanto quiere decir que no se mueve apenas porque ya no aumenta claro a ver yo aparte que está uno la cabeza ya peta pero claro a mí me despistó el hecho de que había muchas semanas que bajaban dos bajaban tres digo pues coño se han curado dos la han quitado los tubos a dos o a tres y no eso es que claro los datos no son rigurosos y entonces pues claro ya mirándolo bien el acumulado entonces lo cual quiere decir que si que lleva que desde que yo llevo viéndolo estos dos últimos meses o por ahí apenas se ha movido o sea que la UCI y también otra compañera que también se ve que trabaja no sé bien Carlos Haya también dijo que la UCI están vacía y otra que su hija o otra que sí su hija o tiene una compañera en fin entonces realmente ahora mismo la UCI están vacía y bueno sí vale que sí que está que los rebrotes pero bueno Galicia y Madrid crecen como 13 por día o 20 por día Galicia 13 por día Madrid de casos en esta semana o sea que unos 70 casos y 140 en Galicia donde disminuyen los casos activos pues en Rusia esta semana casi 7000 en Moldavia menos 300 en Perú menos 900 una noticia también Nicaragua menos 400 una noticia aunque bueno haití menos 800 son datos opacos ahí república del congo menos 235 gran noticia sin embargo bombardean con rebrotes es que a ver si está claro pero claro es que no puede ser tío bombardear y bombardear y meter miedo y rebrote y rebrote y bueno y ya otra vez hablando de confinamiento eso no o sea yo abogo por el civismo somos responsables y bueno pues eso yo aquí esto es una terraza abierta aparte que aquí los que tenga al lado están a 5 metros si no cumpliera estas condiciones pues no voy a un bar que voy una vez a la semana y si no pues ya está compro en el supe y me tomo la cerveza en mi casa entonces si todos queremos ir al chiringuito allí ya está allí como sardinas pues buscad un bar que no esté tan petado o todo al mercadona pues ir al mercado que también hay comida y está entonces es un poco de civismo y no que esto viene al caso pues los datos que vemos a nivel de ya no de españa sino de toda europa de italia incluso reino unido lo que fue la polla pues ya todos se han frenado y bueno sí rebrotes estos pero bueno los rebrotes es cuestión de investigarlos y seguirlos y confinar al brote a los positivos no a todo el mundo personas sanas y además pues bueno a mí si me hacen un té y dice está positivo confinado pues de puta madre pero ahí sin hacerme té ni nada todo el mundo a su casa con 40 grados y sin aire acondicionado o si pone el aire pues ya sabes que en fin es un sinsentido todo y pues nada esto es el resumen semanal claro yo lo que no quiero es que anden tocando ya están tocando las pelotas con con la obligación o sea yo no quiero que me anden tocando las pelotas en los aeropuertos a ver es que sí que que ojalá llegue a un aeropuerto pum llegar un té eso es en beneficio mío y si eso pues a todas las medidas que desean pero pero como tiene que ser no por la puta cara ni en plan chapuza como era antes que yo no iba a españa porque para qué iba a ir si iba a estar 14 días metido en mi casa va a ver un poquito de sentido común y entonces pues bueno a ver si si bueno si esto os aclara por lo pronto eso ya digo esa disminución de casos activos 87.000 yo me quedo con eso en la primera semana que lo veo ya os acordabais que todas las semanas yo siempre decía a ver si la semana que viene hay una buena noticia que no sé qué que no es cuánto vale que sí que están con la polla de los rebrotes bueno y eso y ahora poniendo mascarilla obligatoria a ver que sí que ya digo que es cuestión de civismo o sea yo aunque claro pasa una cosa que yo no lo sé uno que ya se ha curado ahora que pasa que tiene que seguir llevando llevando mascarilla está curado para ti que llevan mascarilla porque claro para que no lo señale y luego pues la cantidad de sanos que hay pero bueno vamos a llevarla por por civismo en los carros cerrados en transporte público etcétera que no va a ir en bicicleta con la puta mascarilla eso por un lado y por otro que ya me está olvidando no sé lo que iba a ir ah eso coño es que claro no o sea ahora mascarilla obligatoria ahora más trabajo para para la policía que lo que tienen que estar es eh detrás de los chorizos y delincuentes y no ahora tocando las pelotas porque claro ahora se te olvida la puta mascarilla y la multa tío es que esto es el puto rollo de siempre pero bueno venga nos vemos pronto ya